El silencio El silencio El silencio El silencio En esta unidad, ¿quién va a escuchar la buena noche si no hablamos? El silencio El silencio El silencio El silencio El silencio El silencio Todos estamos juntos para nuestros hermanos y hermanas para nuestros hijos, para nuestras familias Necesitamos a ser personas que hacen lo que Jesús hizo Hacemos dentro del profundo Hacemos a otros que necesitan nuestra ayuda El silencio 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 Y es que somos misioneros y estamos todavía aquí. Estamos todavía aquí y no podemos hablar de lo que hemos visto y escuchado.